En la ciudad de Toledo y en la ciudad de Granada Ahí se criaron un mancebo que Diego León se llama Y una tal se enamoró de una muy hermosa dama Se miran por una reja, también por una ventana Un día que estaban juntos, dijo León a su dama Mañana te he de pedir, no sé si es cosa cercana Aunque mi padre no quiera, eso negociado estaba Lo que la dama responde, al mozor de agradaba Otro día en la mañana, cuando Don Pedro se encontrara Perdías en el suelo, los buenos días le daba Don Pedro dame a tu hija, a tu hija doña Juana Villa no es de casar, que aún es niña ni muchacha Villa León te ha pedido, vaya senora mala Ese sombra que no tiene, de caudal para una capa Padre casai me con él, y aunque nunca me le echaba Que los bienes de este mundo, Dios los daba y los quitaba Ahí conoció Don Pedro, que de amores se trataba Alquiló cuatro valientes, los mayores de la playa Que antes encontré la león, que le sacaran el alma A la subida de un monte, con los cuatro se encontrará León que se vio sin armas, al amar se tira y nada Unos dicen que murió, Dios le perdone su alma Otros dicen que le dieron a la otra parte del agua No son tres días pasados, León en habla ahí estaba Por donde fuera a pasar, por la calle de Sudama Mi dama que no responde, parece que está trocada No estoy trocada, León, que aún estoy en mi palabra Abajo las escaleras, como una leona brava Y otro día en la mañana, las ricas bodas se armarán